Con un derroche de talento inició el programa denominado Co-Sostenible en la Comunidad del Coro de San Salvador. Se trata de una iniciativa del Instituto Nacional de la Juventud que busca abrir espacio a los jóvenes a través del arte y principalmente enseñarles a gestionar proyectos para el beneficio de sus comunidades. Buscamos que los jóvenes a través de esa arte logren poder decirle a todas las personas que existen en la comunidad, que viven en la comunidad, que todo lo que ellos realizan no son manchar paredes, que lo que ellos están realizando realmente es arte, también Co-Sostenible llega a un componente bastante fuerte. Este programa beneficiará a por lo menos 500 jóvenes de este lugar, quienes aseguran que les permitirá también alejarse de las garras de la violencia y crecer en armonía y paz. El apoyo que le dan y la cultura también que le quieren dar al país. Y que las vestimentas no importan a los jóvenes, sino que lo que importa es que todos estén unidos para seguir adelante. Me parecen bastante buenas porque ayudan a los jóvenes, los apoyan a seguir adelante. De mi parte yo soy artista y siempre me han apoyado, siempre me ayudan a seguir adelante. También se espera que este proyecto sirva para generar liderazgo entre los jóvenes. Si el programa Co-Sostenible tiene éxito acá en la comunidad del coro, la directora del INJUBI aseguró que será replicado en todo el país. Para reír, para gozar. En el Carnaval de San Miguel que se desarrolla el próximo 30 de noviembre, la seguridad está garantizada según las autoridades. 3.000 elementos entre policías y soldados estarán desplazados en diferentes puntos. Vamos a tener a 3.000 agentes de seguridad entre Fuerza Armada, Policía y elementos del CAN. Dentro de eso, cerca de 1.000 elementos van en agentes encubiertos, que a partir del 2015 cambié la modalidad en torno a eso porque da mucho más efectividad el que alguien ande encubierto para poder disuadir cualquier hecho del activo. Hemos estado en una operatividad durante todo el mes, garantizando la veda de armas, garantizando también algún nivel de control sobre algunos negocios, los centros de tolerancia que llamamos nosotros, pares y otro tipo de negocios. La Fuerza Armada también pondrá a disposición los medios aéreos. Va a proporcionar todos los recursos disponibles en la tercera zona, ya sea con personal terrestre, también con los medios aéreos de necesitarse, así como también contamos con un hospital en caso de ser necesario. El alcalde de San Miguel también brindó un anuncio muy importante. Durante el evento estarán prohibidos los envases de vidrio. Por primera vez en la historia no se permite andar un individuo tomando una cerveza en envase de vidrio. Eso nos lleva a un toque de modernidad, pero nos lleva también a un elemento de seguridad. Además habrá un plan vial que se desarrollará durante el desplazamiento de las carrozas. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? ¿Cálculos en los riñones? ¿Vejica o en la próstata? Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo, especialista en Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en... Clínica número 2, hospital San Francisco, avenida Rusben, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos 2645-2924, clínica urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo.